En Acapulco, en Guerrero, de manera generalizada, pero particularmente en Acapulco, hemos estado hablando de la necesidad de la solidaridad, del tender la mano, de estarnos apoyándonos unos a los otros y de la importancia de la sociedad civil. Sin embargo, no solo tiene que ver con la atención de desastres naturales, sino también con el trabajo que de manera cotidiana algunas asociaciones, como es el caso del Club Rotario en San Luis Potosí, llevan a cabo de manera permanente. Y hoy me da de verdad mucho gusto recibir a licenciado Agustín Vales Valderas, presidente del Club Rotario en San Luis Potosí. Bienvenida. Gracias, Erika. Muchas gracias. Buen día. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña en esta ocasión la maestra Mayra Pérez Compeán, directora de la Casa Hogar para el Maestro Jubilado de la Sección 52 del CENTE. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. También el ingeniero Rafael Gerardo González Monjarás, responsable del programa Alegría a través de la música, de lo cual vamos a platicar un poco más adelante. Bienvenido. Muchas gracias, Erika. Buen día. Primero, licenciado Agustín, presidente del Club Rotario, cuéntanos, ¿cuál es parte de la labor que lleva a cabo el Club Rotario en San Luis Potosí? Bueno, y que te comento, nosotros somos gestores, somos gestores en beneficio de las personas que más lo necesitan. Nosotros hacemos una gestoría desde el punto de vista prácticamente económico para poder solventar necesidades de los más necesitados y de las personas que más lo llegan a necesitar. En este caso, por ejemplo, te puedo comentar que nosotros tenemos varios programas. Dentro del Club Rotario San Luis Potosí tenemos ya programas bases. Uno de los más importantes es operaciones del AVI Paladar Hendido. Hacemos normalmente una operación a la semana con el doctor Andrés Azcárate. Traemos también el programa de donación de sillas de ruedas. Nosotros tratamos de que nos apoyen con poner nosotros una silla y que alguien más pueda poner algunas otras sillas, que es un programa que dirige aquí mi amigo Rafael González Monjarás. Tenemos también el programa Ángel. Tenemos programa Cero Caries, que vamos a las escuelas para tratar a los niños. Uy, qué importante. Y a las familias inclusive también se les puede tratar. Tenemos un programa de edéntulos para las personas de tercera edad que quedaron sin sus dientes para poderles poner alguna dentadura o algo. También eso tratamos de gestionar y de sufragarlo. Y como es que tenemos una serie de programas, tenemos, como tú lo comentas y como venimos a ver hoy el tema de alegría a través de la música, también tenemos un programa que es el concierto para la tercera juventud, que nuestro amigo José Cardona González, cada jueves, el último jueves de cada mes, en el Museo Francisco Cosío, hacemos un concierto para las personas, nuestra tercera juventud, las personas de tercera edad. Y bueno, pues se organiza ahí con diversas personas que llegan a hacernos el favor de cantar. Todo esto de forma, pues, altruista, ¿no? Porque se trata de llevar a la gente el mayor beneficio posible. Claro, a ver, ustedes están llevando a cabo un papel bien importante en San Luis Potosí, porque están atendiendo a población que no es atendida por nadie. A ver, gente que necesita, lo decías, una operación de labio paladán hendido, gente que necesita una silla de ruedas, un aparato ortopédico, etcétera. Ustedes están haciendo una labor que nadie más está haciendo, que en teoría, y luego si tuviéramos los mecanismos de salud que tienen otras naciones, pues lo podría hacer el gobierno, pero que hoy en México nadie lo hace. Ustedes están llenando este vacío y están atendiendo a esta población tan desprotegida. Pero dime una cosa, ¿cómo le hacen, presidente? Pues mira, es mucho trabajo. De hecho, te quiero comentar ahorita que comentabas de lo del huracán Otis. Nosotros, los ocho clubes, somos ocho clubes ahorita en San Luis Potosí, capital. Acabamos de hacer en la Casa Rotaria que tenemos nosotros un centro de acopio. Mandamos el fin de semana cinco toneladas de apoyo a Acapulco con la colaboración de todos los clubes. Hicimos un evento interclubes, ocho clubes, rotarios, aquí en San Luis Potosí, capital. Y bueno, tuvimos la oportunidad de mandar, con ayuda del señor Félix Parasuelos, que nos ayudó en el tema del transporte. Y bueno, la gente que se une a apoyar y nosotros podemos entonces gestionar y trabajar en ese tema. No se trata de que los recursos salgan de los rotarios, sino que de dos modos salen de los rotarios, En gran medida, pero como decías, que sean gestores. Es correcto. Y que la gente nos apoye y que la gente sepa y tenga la confianza que los recursos van y se destinan a lo que están asignados. No hacer algún otro tipo de cuestión. Nosotros somos apolíticos, nosotros tenemos religión, todo el mundo está invitado a participar. Y nosotros hacemos esa gestoría de que todo este beneficio llegue a las personas a las que deben llegar. Presidente, pues qué importante labor la que están llevando a cabo el licenciado Agustín Vález Valderas, presidente del Club Rotario en San Luis Potosí. Pero quiero que hablemos ahora sí particularmente de esto de alegría a través de la música. A ver, ingeniero, primero contigo. ¿De qué se trata? Platícanos. Bueno, este programa nace como todos los programas a raíz de una necesidad. Hace ya aproximadamente unos cuatro o cinco años, mi esposa Florencia Méndez Ordaz, que hoy está en otro plano, empezó a apoyar a la Casa Hogar Ebeneser por una invitación de la que entonces era presidenta del DIF Estatal, la señora Lorena Valle, y nos acercó ahí para que viéramos la necesidad que tenía esa casa. Entonces empezamos a apoyar con algunas miel, pañales, algunas otras cosas, y nos fuimos involucrando en ello. Mi esposa, una mujer muy sensible, determinó que con apoyo de otras damas y algunos socios rotarios, se te echara el patio interno de esa casa para que los niños pudieran disfrutar precisamente en este tiempo de frío, ese patio que estaba al descubierto, se le puso un techo malla sombra, y se le puso pasto sintético a ese patio para que los albergados ahí, que son personas que tienen discapacidades realmente severas, pudieran tener una mejor forma de disfrutar, por lo menos al aire libre, porque están encerrados en la casa donde están, y dan a la salida al aire libre. Entonces, a raíz de esa situación, mi esposa en su momento me comentó que cómo veríamos la forma de si podemos llevarle a un buen amigo que también nos está haciendo favor, porque quien nos hace favor de dar este trabajo es el señor Herrera, y realmente no nos cobra, realmente le damos para la gasolina, la verdad es que es una cadenita de gente que se va sumando, como ya lo dijo mi licenciado, se van sumando y se van sumando, y también el señor Herrera hizo lo propio, nomás le pagamos prácticamente la gasolina, y nos fuimos a la casa de Benécer, que pues ahí ya tenemos prácticamente dos años, y hemos tenido una muy buena respuesta de las personas que están ahí. Esto te lo comento porque tuvimos un acercamiento con la señora Estela Arriaga, esposa del señor presidente municipal, quien conoce un poco de este tema, o más bien mucho de este tema, creo que es su especialidad, y ella nos comentaba que la forma más profunda de un ser humano, es aunque no pueda hablar, aunque no pueda, la música, la música es la que despierta de alguna manera el sentir de la persona, entonces con ese trabajo, después tuvimos la oportunidad de, a través de un compañero rotario, de extendernos un poquito, y nos fuimos a la casa hogar del maestro jubilado, de la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, quien ahora nos hace favor de acompañar aquí la maestra Mayra, que es su directora, para que ella nos platique qué es lo que ha recibido con ese programa. ¿Cómo les va? A ver, primero, ¿cómo fue este acercamiento? Y ahora, ¿qué es lo que representa precisamente para quienes están en esta casa hogar para el maestro jubilado de la sección 52 del CENTE? ¿Qué es lo que ha representado este programa? Bueno, es un momento muy agradable para ellos, nos llevan una hora. Primero, ¿quiénes están en esta casa? Perfecto, están, son maestros, maestros jubilados, de la sección 52, o algún familiar directo, pueden ser papás, tenemos ahí papás de compañeros maestros, que están con nosotros. Puede ser, es una estancia de 24 horas, o puede ser nada más una estancia temporal, que los llevan en la mañana, en lo que ellos hacen su labor educativa, regresan por ellos, se los llevan a casa. Es un lugar para que su familiar esté seguro, esté protegido, mientras ellos hacen su labor. Es que de pronto es algo que no notamos, pero la atención a un adulto mayor, también requiere mucho tiempo, a muchas personas, incluso las lleva al no poder desarrollar una vida productiva, y acá es esta posibilidad de, bueno, los llevan, como les decía, atención 24 horas, un ratito para que estén ahí bien atendidos, y luego ya la familia los pueda arropar, o los mismos maestros jubilados, que hoy no tienen quien se haga cargo de ellos. Exactamente, hay gente que está ahí con nosotros, llega a las vacaciones, se van con familia, es como una casa, es su casa en realidad, tienen fiesta familiar, acuden con ellos, fines de semana acuden con la familia, en realidad esa parte es una casa. Y entonces les llevan este evento de alegría a través de la música. A alegría a través de la música, una vez cada 15 días, una hora de sax, la verdad se espera ese momento, hacemos un momento de esparcimiento para todos, incluso van algunos familiares, llegan a ir, estamos escuchando la música, conviven ellos, compañeros trabajadores también, es un momento que hacemos una pausa para disfrutar la música. ¿Y qué es lo que se ha notado? Porque luego creo que independientemente de las dinámicas que se tengan, pues algo que acompaña a la adultez, a los adultos mayores, es que de pronto, pues ya no hay tanto esta alegría, que de pronto se van perdiendo las ganas, que de pronto se van perdiendo los proyectos a futuro, porque es parte de lo que nos mantiene activos en la vida, al decir hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, los objetivos, y luego de pronto pues vemos que los adultos mayores empiezan a decaer en esto. ¿Qué les ha significado y qué has notado tú, maestra, que les significa un evento como este? No, es algo muy agradable, incluso se toma ya en cuenta el día de sax para ciertos eventos. Decimos el día viernes o el día jueves viene la persona de sax, vamos a reunirnos a tomar café o a invitar a la familia o a tener una pequeña reunión. Es algo bonito porque invita a más gente, da oportunidad del compañerismo entre la gente, da mis compañeros de ahí de la casa y entre trabajadores y los maestros. Es decir, nos permite ese acercamiento, ese disfrute de la música nos quita barreras. Es como el ambiente, que pone la música precisamente para la convivencia, para la cordialidad, etcétera. Ingeniero, ¿cómo podemos hacer para apoyar no sólo este proyecto, sino en general las actividades del club? Bueno, nosotros estamos en Casa Rotaria, en Cerro Bolívar número 100, la más cuarta sección. Ahí pudieran acercar lo que quisieran hacer, llegar a las personas, o bien puedo dar mi teléfono, Erika, para que me llamen, me pongan en contacto, para tener ese acercamiento, porque también hay que reconocerles, como lo dijo ahorita el licenciado, de la persona que donó el transporte a Acapulco, pues hay que darle su reconocimiento a las personas que nos ayudan. No solamente nosotros somos, como le dijo el licenciado, gestores, pero hay mucha gente que está a través de nosotros, que hace posible que nosotros podamos hacer lo que hacemos. Y yo les reconozco mucho que de verdad, se los decía hace un momento, ustedes están supliendo una ausencia muy fuerte que hay en este país, que hay en este San Luis Potosí, y ustedes han asumido este compromiso, porque no es fácil, dedicar tiempo, esfuerzo, estar promoviendo el apoyo, etcétera, pues es una labor que necesita, y que requiere mucho compromiso, y mucha vocación, por eso nuestro reconocimiento a los rotarios. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias Erika, gracias, gracias por habernos recibido aquí en su casa, y estamos a la orden, el día que guste, que vayamos a la Casa de Venecer, o a la Casa Hogar del Maestro Jubilado, ver esta situación con las personas, están cordialmente invitados. Muchas gracias, el ingeniero Rafael Gerardo González Mojarás, responsable del programa Alegría a través de la música, Florencia Méndez Ordaz. Gracias maestra Mayra Pérez Compeán, directora de la Casa Hogar para el Maestro Jubilado, de la sección 52 del CENTE, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y ojalá y siga este proyecto, mucho tiempo más. Van a seguir, y todos los demás, estamos convencidos, los quienes estamos ahí, estamos convencidos de lo que estamos haciendo, lo hacemos con gusto, porque finalmente lo que recibimos es gratitud, y las caras de las personas que reciben algún beneficio, su gesticulación, su agradecimiento, valga la redundancia, no tienen precio. El disfrute, claro, el verlos contentos. No tiene precio. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, y ojalá reciban mucho apoyo en el Club Rotario. Altavox.